Después de 47 días de toma de la Universidad Tecnológica de Morelia por el Sindicato Único de Trabajadores SUTUTEMP, la noche del lunes fueron liberadas las instalaciones. El secretario de Educación Alberto Furtizolís condicionó al dirigente sindical Gerardo Bolaños Jiménez a que liberasen el inmueble para poder establecer mesa de negociación entre las partes como un primer paso. Y la mañana del martes, el funcionario estatal recibió las instalaciones para luego emprender un recorrido y que iniciasen las labores de limpieza para reanudar clases este miércoles. Al respecto, Francisco Luis Sánchez Alfonso, subsecretario de Educación Media Superior y Superior de la Oficina Estatal y quien acudió con el funcionario estatal a hacer ese recorrido, aclaró que el propio titular de la dependencia tomó las riendas del conflicto en la UTM y se revisaron a fondo varios puntos, pero si bien han quedado muchos temas que no han sido resueltos, confirmó que esa toma fue ilegal desde el inicio, por lo que careció de todo fundamento y es por ello que el sindicato accedió a entregar las instalaciones. Adelantó que se establecieron compromisos esta mañana de martes ahí y se reiniciarán o iniciarán mesas de diálogo entre las partes, pero dejó en claro que la rectoría que encabeza Minerva Bautista Gómez tiene toda la potestad y se revisarán cada uno de los temas pendientes, como el de los salarios caídos y si es necesario solicitar ampliación presupuestal a Secretaría de Finanzas para ello, se hará. Dijo Sánchez Alfonso haber encontrado sin ningún problema y un buen estado las instalaciones de la universidad. Anunció el funcionario que se revisará a fondo el contrato colectivo de los trabajadores con la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, pues éste establece una cláusula que fija la entrega de dinero que debe hacer la autoridad directamente al SUTUTEM para que ellos lo dispersen y dinero del cual no se rinden cuentas, lo cual fue uno de los puntos medulares de la toma y del conflicto. Así también dejó en claro que no está en la mesa ni a discusión la salida de la rectora Minerva Bautista. Teresa de la Torre, Respuesta